¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión le vamos a platicar algo de aceleradores de partículas. No le vamos a platicar de los aceleradores súper gigantescos como el LHC, la supermáquina del CERN, que aparece presentada de una manera, por cierto, bastante chueca en la película Ángeles y Demonios. No es así como funciona el acelerador, ni se ve así de cerca, pero bueno, esa es otra historia. Le vamos a hablar de aceleradores más pequeños. Mucha gente piensa, bueno, si en Europa ya se tiene un acelerador de 27 kilómetros de circunferencia, super archirrecontrapoderoso. Si en Estados Unidos existen otros aceleradores más pequeños, pero también muy poderosos. Si Alemania tiene también un acelerador de partículas de buen tamaño y otros países también, ¿para qué México necesita un acelerador de partículas? Ya en otra ocasión le platicaré de un proyecto que existe para la creación de un centro de investigación alrededor de un acelerador de partículas. ¿Para qué queremos un acelerador de partículas aquí en México? Si tenemos problemas tan básicos como los problemas del campo, como el crear nuevas industrias, etcétera, etcétera. Mire, quiero regresar a una cosa en la que hemos insistido desde siempre en nuestros espacios. El conocimiento es el bien más preciado que tenemos. Esto suena obvio. Eso lo dice usted y todo mundo lo acepta, o casi todo mundo. Lo que no acabamos de entender es que cualquier conocimiento vale. Cuando usted está metiendo monedas en un cochinito, todas las monedas valen igual. Y lo mismo pasa con el cochinito del conocimiento. Cualquier pequeño nuevo dato sobre física, química, sobre nanotecnología, mecánica cuántica, biología evolutiva, biología molecular, paleontología, meteorología, va haciendo que el cochinito se haga más rico. Y a final de cuentas llega un momento en el que usted puede romper el cochinito y todas esas monedas de pronto le sirven para cosas que usted a lo mejor ni se imaginaba. Siempre ha sido así con el conocimiento científico. Le voy a platicar un caso que al principio parece muy alejado de las necesidades prácticas de un país como el nuestro, que acaba de ser presentado por investigadores del Laboratorio Nacional de Brookhaven en los Estados Unidos. El trabajo fue publicado en una revista electrónica, de alto nivel, que se llama Science Advances. Science Advances, lo hemos comentado en muchas ocasiones, es una publicación electrónica que depende de la editorial Science, una de las más importantes del mundo de la ciencia. Esta organización arrancó con una sola revista que se llamaba Science hace más de 150 años y ahora tiene una nube de publicaciones, muchas de ellas en formato electrónico únicamente, que tratan temas muy específicos de ciencia, por ejemplo nanotecnología, por ejemplo astronomía o en este caso Science Advances, noticias frescas de la frontera del conocimiento. Science Advances es gratuita, aprovechela. Hay otras revistas científicas, de hecho la mayoría que cuestan 100 dólares al año, 200, 300, 900 dólares al año. Bueno, Science Advances publica en esta ocasión un trabajo que tiene cerca de una veintena de autores, en el que hablan de cómo se derriten láminas pequeñas de oro cuando son golpeadas por un pulso láser de rayos X de ultra alta intensidad. Esto suena como una cosa que le interesa a uno que otro loco, nada más. ¿Qué es lo que hacen estos investigadores? Bueno, primero trabajan en el Laboratorio Nacional de Brookhaven. En Estados Unidos existe una red de más de una docena de laboratorios nacionales. Son centros de investigación que se dedican al desarrollo de ciencia de frontera y tecnología de frontera también. Arrancaron desarrollando armas nucleares y otros elementos necesarios para darles la supremacía militar a los Estados Unidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho el primer laboratorio nacional, el de Los Álamos, fue desarrollado en la Segunda Guerra Mundial para construir la bomba atómica. Lo mismo pasó con el Lawrence Livermore y otros más. Ahora se dedican a trabajos mucho más interesantes y tranquilizantes. En este lugar, en Brookhaven, tienen varios aceleradores de partículas relativamente pequeños. Uno de estos aceleradores toma electrones, las mismas partículas que son cuidadosamente aceleradas en los circuitos electrónicos de una computadora, de un teléfono celular y de otros dispositivos y que codifican estos pulsos de electrones, los unos y ceros que son la base de toda la computación. Gracias a estos microaceleradores de partículas en chips es que tenemos telefonía celular, computación, internet y bla bla bla. Si usted toma un pulso de electrones y lo acelera casi hasta la velocidad de la luz y lo hace pasar por un tubo en donde tiene campos magnéticos alternativos, tiene un campo magnético que tiene el polo norte orientado hacia la izquierda y en los siguientes milímetros tiene usted otro campo magnético orientado hacia la derecha y así. El electrón al entrar en este tubito es sacudido por esos campos magnéticos alternativos. Cuando un electrón que se mueve casi a la velocidad de la luz es sacudido, le pasa figurativamente hablando lo mismo que le pasa un automóvil que va a gran velocidad y es sacudido por el viento. Las llantas rechinan. En el caso de un electrón esos rechinidos en lugar de ser de sonido son de luz. Cuando usted sacude un electrón que se mueve casi a la velocidad de la luz se producen unos pulsos increíblemente cortos e increíblemente intensos de rayos x. Estos pulsos de rayos x duran un femtosegundo, es decir 10 a la menos 15 segundos, es decir 10 a la 12, 13, 14, 15, una milésima de millonésima de millonésima de segundo. Son pulsos mucho muy cortos. Estos pulsos de rayos x ultra cortos son muy útiles para las personas que quieren ver átomos individuales. Si usted quiere ver átomos individuales tiene que iluminarlos con un tipo de luz muy peculiar, los rayos x. La luz está hecha de olitas increíblemente microscópicas. Otro adiós le digo de qué porque es todo un relajo este asunto de la mecánica cuántica. El asunto es que si estas olitas son lo suficientemente pequeñas pueden pegarle un átomo que mide una diezmillonésima de milímetro y rebotar. Si la olita de luz es más grande puede pasar por el átomo y no le pasa nada. Si usted quiere detectar un átomo tiene que iluminarlo con estos pulsos de una luz hecha de olitas muy chiquititas. Ese es el caso de los rayos x. Este pulso de rayos x que dura muy poco tiempo pega en la superficie de algún objeto, por ejemplo una lámina muy delgada de oro, y del otro lado usted puede ver cómo este pulso, cómo estas partículas de rayos x se desvían. Estas desviaciones son exploradas por una computadora y eso le permite a la computadora reconstruir la forma en la que están organizados los átomos de aquella cosa que fue golpeada por los rayos x. Es como como una luz flash para tomar una fotografía ultra corta de la distribución de los átomos en una lámina de rayos de una lámina ultra delgada de oro. Usted le lanza una serie de pulsos de rayos x a esta lámina ultra delgada de oro mientras la está calentando con otro rayo láser. La lámina de oro comienza a derretirse y usted puede tomar fotografías que le enseñan a usted cómo los átomos que están organizados en una malla regular en el oro sólido comienzan a soltarse para formar oro líquido. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, existen muchas industrias que dependen del control apropiado del derretimiento de metales. Por ejemplo, muchas soldaduras de gran calidad, las soldaduras que se necesitan para las tuberías de los reactores nucleares, para los dispositivos electrónicos en el tablero de una computadora, para las tuberías que llevan petróleo a gran presión o algún otro líquido a alta presión. En todos esos casos a veces ocurren pequeños defectos que producen que un circuito falle o que se reviente una tubería y eso tiene un costo enorme. Si supiéramos mejor qué es lo que le pasa a los átomos del metal cuando comienzan a derretirse, podríamos diseñar nuevas técnicas para soldar mejor todas estas cosas. Y esto reduciría mucho los costos de producción de computadoras, de tuberías para reactores nucleares, tuberías para la industria petrolera y para mil cosas más. La industria de la aviación, los ferrocarriles, casi cualquier industria necesita de soldaduras de alta calidad. Y la realidad es que no sabemos exactamente cómo, a nivel atómico, crear mejores soldaduras. Esta técnica nos permite ver cómo se va derritiendo en una fracción increíblemente pequeña de segundo una lámina de oro. Y eso está revelando aspectos hasta ahora desconocidos de cómo se derriten los metales. Y eso a su vez servirá para crear bases para mejorar en mucho muchas industrias que dependen de soldaduras. Este trabajo que parece que solamente lo entienden tres o cuatro locos, de pronto resulta que tiene un valor económico enorme. Eso pasa con toda la ciencia. Por eso hay que apoyar a los científicos. No importa a qué se dediquen. Uno nunca sabe cuándo el conocimiento científico va a servir de algo. Ahí tiene usted. ¿Le gustó la nota? Por favor dígalo aquí abajo. Déjenos un mensaje. Ayúdenos a hacer mejor este espacio que a final de cuentas como todo el trabajo nuestro es para usted. Recuerde también que tiene usted nuestro sitio web www.alexplicador.net para dejarnos una notita. O las redes sociales Twitter Enrique guión bajo Gannem. Facebook Enrique Gannem sitio oficial. Nos despedimos. El explicador siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.